Las acusaciones de corrupción contra dos solucionadores que trabajan con el abogado del presidente es un gran peligro político para él y para su defensa en el proceso del impeachment. Amigos de Noticias de hoy, sean bienvenidos una vez más a nuestra emisión de las últimas noticias, hoy 11 de octubre. Si nuestro contenido te parece de tu agrado, te invitamos cordialmente a que te suscribas a este canal y que nos apoyes compartiendo este video. No te olvides de dejarnos tu opinión en la caja de comentarios. Sin las vueltas, comenzamos. Se supone que Rudy Giuliani está sacando a Donald Trump del lío de Ucrania, esta que amenaza su carrera, pero ahora parece que sus iniciativas en el extranjero están debilitando gravemente la defensa del presidente de los Estados Unidos ante un procedimiento de destitución. Las denuncias por corrupción que se presentaron el día jueves contra dos solucionadores de problemas de Giuliani, los cuales investigaron a Joseph Biden, no solo representan el primer peligro penal en el elenco de la intriga surucania, también representan un nuevo peligro político para Trump y suscitan nuevas dudas sobre la ética y la credibilidad de la gente que se rodea. Donald Trump se apresuró a distanciarse de Lev Parnas y Igor Fruman, dos personajes que acaban de entrar en escena en los escándalos interminables que giran alrededor de su presidencia. No conozco a esos caballeros. Es posible que haya una foto mía con ellos porque tengo foto con todos en el mundo. Fue lo que afirmó Donald Trump a los reporteros en la Casa Blanca. No los conozco y no sé nada sobre ellos. No sé qué hacen, pero tal vez serán clientes de Rudy. Tienen que preguntarle a Rudy, sencillamente yo no sé. El nuevo escándalo en el que está inmiscuida la órbita exterior del presidente y ambos hombres que son clave para la investigación de los demócratas. Es lo último que la Casa Blanca necesita ahora, ya que las encuestas indican que está aumentando el respaldo del público a que le siga un procedimiento de destitución al mandatario. Sin embargo, las denuncias del jueves también amenazan con debilitar el argumento central de Trump y sus colaboradores más cercanos, desde el vicepresidente Mike Pence hasta el secretario del Estado, Mike Pompeo. Dado que las pruebas públicas sobre los tratos de Trump con Ucrania parecen muy comprometedoras, el equipo de Trump descartó la idea de que él haya presionado a Ucrania, un aparente abuso de poder según la transcripción de su llamada al presidente Volodymyr Zelensky, esto en un intento para obtener información comprometedora sobre su rival demócrata, Joseph Biden, y su posible oponente en las elecciones del 2020. Afirman que Trump de alguna manera sintió el impulso de poder terminar con la corrupción en Ucrania, cosa que de acuerdo con los críticos, es poco probable, porque antes de la situación en Ucrania, parecía que el tema no le interesaba mucho. Ahora va a ser mucho más difícil que sus colaboradores convenzan con este argumento, porque justo cuando Trump se quejaba de que el ex vicepresidente de Estados Unidos se está metido hasta el cuello en chanchullos en Kiev, dos hombres que actúan en nombre de su abogado personal, terminan siendo acusados justamente de lo mismo. Esta realidad también podría ponerle en duda el lugar de Joe Alimi en el círculo íntimo de Trump, ahora que se dio a conocer que Trump intentó usar su poder para poder persuadir al ex secretario de Estado, Rex Tillerson, de que ayudara a uno de los clientes del exalcalde de Nueva York, otro artist en la que, en un acuerdo con las fuentes, Trump también terminó involucrado. En la Casa Blanca temen que surjan otras actividades que Joe Alimi no ha reportado aún, y que se vuelva un riesgo político aún mayor para Donald Trump, aunque no esté directamente involucrado. También existe el riesgo de que este episodio desencadene otras investigaciones de los demócratas sobre Joe Alimi, en las que se revelen otros escándalos sobre su conducta y su cooperación con Trump. Realmente se intensifica el escrutinio sobre Joe Alimi, simplemente no sabes qué va a pasar con esta gente, fue lo que dijo Shang-Chu, ex fiscal federal y actual analista jurídico en la cadena de comunicaciones CNN. Esto refiriendo a Pardo hacia Fulman, es probable que se vuelvan testigos y cooperen, si es así, podrían dar información muy valiosa sobre Joe Alimi, así como sobre las motivaciones que tenían o las indicaciones del mismo Trump. Los colaboradores de Joe Alimi fueron arrestados en el aeropuerto Dulles de Washington, al parecer ellos trataban de huir. Se les acusó de canalizar ilegalmente dinero en efectivo a las elecciones federales. También enviaron cientos de miles de dólares a un supercomité de acción política aliado a Trump. Su cercanía a Joe Alimi, quien ha sido el principal intermediario de Trump en la televisión, mientras trata de desacreditar la campaña de destitución de los demócratas, quedó en evidencia gracias a que los tres hombres almorzaron en el Trump International Hotel de Washington, horas antes de que los arrestaran el día miércoles. Sin embargo, Joe Alimi le dijo a CNN que a través de partners y Truman conoció a algunos funcionarios y exfuncionarios ucranianos que le dieron información que, de acuerdo con Joe Alimi, perjudicaría a algunos de los enemigos políticos de Trump. Claramente, entre ellos se encuentra a Joseph Biden. Donald Trump saltó ante la oportunidad, aunque no hay indicios de que ni el ex vicepresidente de Estados Unidos ni su hijo, Hunter, quien formaba parte del consejo de administración de una empresa de energía ucraniana, hayan hecho algo indebido. En las denuncias no se menciona a Joe Alimi ni a Trump, como señalaron rápidamente los abogados en la Casa Blanca. Además, Trump insistió en que no conoce ninguno de los acusados. La campaña de Biden afirma que la marea está cambiando. Para los demócratas que están tratando de tejer una trama de corrupción presidencial, tener un panorama más amplio de Trump a través de su relación con Joe Alimi, relacionándose una vez más con operadores políticos misteriosos, es un regalo. Biden ya está sacando provecho de los acontecimientos del jueves. La marea está cambiando, fue lo que escribió su equipo de campaña en un discurso para un evento de recaudación. Estos aliados de Trump, que ayudaron a Joe Alimi a intentar manchar a Joseph Biden en Ucrania, se enfrentarán a un tribunal de justicia y la administración Trump está enfrentando un procedimiento de destitución. La sujeción a procesos de los colaboradores de Joe Alimi, es un golpe más al lema de Trump, trenar el pantano, con el que pretendió indicar que está sofocando la influencia corruptera del dinero en la política. Al relacionarse con estos personajes a través de Joe Alimi, se podría decir que con más exactitud que Trump está poblando el pantano. Farnas y Furman, son tan solo uno de los operadores que acaban de entrar en la órbita de Trump y que han quedado manchados por las acusaciones de corrupción. Además, no es la primera vez que Ucrania está involucrado. Paul Manafort, exdirector de campaña de Trump, fue encarcelado por fraude. Ocupó millones de dólares en ganancias por sus labores de cabineo clandestino en Kiev. También el ex abogado personal de Trump, Michael Cohen, está purgando una pena en prisión, en parte porque antes de las elecciones intervino en los pagos para callar a unas mujeres que afirmaron que tuvieron un romance con Trump. En cada uno de estos casos, los partidarios de Trump afirman que los demás fueron los que actuaron mal, no Trump. Pero en el caso de Cohen, Trump fue nombrado como conspirador, no indicado en violaciones a los reglamentos de finanzas de campaña. Además, la suerte que correrán estos hombres pone en la tela de juicio su argumento de que recluta, solo a la mejor gente. Este nuevo drama es un recordatorio de que las acusaciones de corrupción y de tráfico de influencias se han adherido a Trump desde que los apuros anteriores al que podría ser la causa de que sea el tercer presidente de Estados Unidos al que le sigue un procedimiento de destitución formal. También se podría indicar que la posición de Gioalini en su círculo íntimo se está volviendo políticamente insostenible, ya que sigue trayendo controversias a la Casa Blanca a la que por sí le cuesta mantenerse en flote. El jueves, la cadena de televisión CNN reportó sobre un episodio que aparte en el que Gioalini aprovechó una reunión en el despacho oval con Trump en el año 2017 para presionar a Tylerson para que respaldara un intercambio de prisioneros. Una persona que tiene conocimientos de la reunión dijo que Trump invitó a Gioalini y a Michael Moxey, exsecretario de Justicia, para que convirtieran a Tylerson. Tras esta reunión, Tylerson le mencionó lo hablado al entonces jefe de despacho John Kelly. Quien estuvo presente y señaló que no podía resplazar un acuerdo así. Al parecer el encuentro es un claro ejemplo de que Gioalini ha usado su relación con Trump para sus propios objetivos personales o empresariales. Y claramente este pone en riesgo los intereses de Trump, cosa que supuestamente es lo único que debería importarle a un abogado contratado. Esto suscitará nuevas dudas sobre si el presidente de los Estados Unidos volvió a abusar de su poder en un intento aparente de consumar el trato. Gracias. 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 Gracias.